Nicolaita hace un recorrido con dos secretarios estatales, le tenemos los detalles. Vamos a hablar también en este programa sobre el foro de tutorías en la Universidad de Michoacana, ya se acerca, tenemos las fechas. Por último, vamos a platicar del Premio Iberoamericano, esto por dos convocatorias que tenemos, una es de movilidad. Es un gusto saludarles, bienvenidos a este espacio universitario, tenemos mucha información que compartirte en la Casa de Hidalgo y ya iniciamos con carácter universitario. Nuestros amigos de XSV Radio Nicolaita, gracias por siempre estar presentes escuchándonos. Bueno, a Telecambio de Cuentamo desde luego un gran saludo. Ya iniciamos, quiero contarles en esta primera parte que el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro mostró a los secretarios de Gobierno y al Desarrollo Económico del Estado los servicios que ofrece la Casa de Hidalgo a través del SIDAM, que es el Centro de Innovación, Desarrollo y Agroalimentario de Michoacán. Así fue. El rector de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, presentó ante representantes de las cámaras empresariales los servicios que se ofrecen a través del Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, AC SIDAM. Acompañado por titulares de las Secretarías de Gobierno y Desarrollo Económico, Carlos Herrera Tello y Jesús Melgoza Vázquez, respectivamente, el rector Nicolaita sostuvo que además de los diversos servicios que ofrece el SIDAM, tiene como meta constituirse en un Centro de Innovación y Desarrollo Autosuficiente. El rector destacó que la Universidad Michoacán es socio propietario del Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, realizando inversiones importantes desde su creación. Gracias a ello, el SIDAM mantiene los servicios que ofrece a todos los sectores productivos de la sociedad. Los representantes del sector empresarial que asistieron fueron el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en Michoacán, Rubén Flores Muñoz, así como el presidente y vicepresidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, Carlos Enrique Barajas y Gregorio Gómez Sáenz, respectivamente. Asimismo, participaron el presidente y vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, Raimundo López Olvera y Gilberto Morelos Favela, respectivamente, así como los presidentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Michoacán, Jesús Antonio Messier Contreras, de la Cámara Nacional de Industria, Restaurantera y Alimentos Condimentados, Canirac, Alejandro Hernández Torres, y la presidenta de la Unión Empresarial de Productores de Agave y Mezcal, Luz María Saavedra Hernández. Al final de la presentación, la directora del Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, Elisa López Loeza, realizó un recorrido con los funcionarios estatales y con los representantes del sector empresarial, describiendo cada una de las áreas y las investigaciones que se realizan. En otro tema, la coordinación de proyectos transversales y responsabilidad social, desarrolló vía virtual lo que fue el Encuentro Universitario de Actualización Docente. Es su edición vigésimo primera y lo organizó la maestra Alma Rosa Ayala. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Secretaría Académica, la coordinación de proyectos transversales y de responsabilidad social institucional, así como la Red Académica Universitaria en Educación, realizaron el vigésimo primer encuentro universitario internacional de actualización docente en modalidad virtual, bajo el tema la educación pública y las pedagogías del siglo XXI, teniendo como objetivo socializar reflexivamente sobre temas de enseñanza, aprendizaje y el proceso de investigación, los cuales en medio del contexto de distanciamiento social deben replantearse para atender principios de pertinencia y calidad. Durante una semana de trabajo a este encuentro se tocaron temas como diseño universal de aprendizaje, inclusión, la enseñanza de planeación compleja, la investigación compleja o mixta, aprender a aprender de manera colaborativa, conectiva, uso de herramientas digitales como Google, Classroom, Webinar, Storytelling, FabLab, Makerspace, entre otros. Se desarrollaron 10 conferencias magistrales impartidas por especialistas nacionales e internacionales, 101 ponencias, 11 talleres con aproximadamente 600 inscritos y un registro aproximado de 720 asistentes. Los retos para los docentes en el siglo XXI versan sobre el supuesto de que debe contar con conocimientos profundos en un área disciplinar dentro de la cual impartirán sus clases. También deben de ser hábiles en temas pedagógicos para poder transmitir los conocimientos con eficacia y eficiencia. Deben desarrollar habilidades digitales para el proceso de acompañamiento de las y los estudiantes sea óptimo, lo anterior se acentúa a partir del contexto actual. Por lo que respecta a los retos para las universidades en el contexto de la pandemia por COVID-19, se reflexionó sobre la disposición de mecanismos de comunicación virtual entre los diversos sectores universitarios, es decir, la institución docente y empleados, institución estudiantes, docentes y estudiantes. El conocer las capacidades o habilidades digitales con las que se cuenta la comunidad universitaria, el acceso a los servicios de internet y equipo de cómputo, lo que implica la comprensión sobre la desigualdad social que impera en el país y que se muestra en la poca o nula capacidad económica, tecnológica o social de los estudiantes para acceder a plataformas virtuales, por lo tanto, a la educación. El área de movilidad nacional e internacional de la Casa de Hidalgo nos envió dos convocatorias que se encuentran ya abiertas. Una es para los premios de la Asociación Universitaria Iberoamericana. Por la calidad del posgrado en Iberoamérica se encuentra abierta la convocatoria para los premios de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados 2020-2021, con la finalidad de crear y fortalecer una cultura de calidad entre instituciones y responsables de programas de formación, concentrándose en procesos de aseguramiento y reconocimiento de la calidad. Se encuentra dirigido a programas de doctorado, maestría o especialidad médica de universidades o instituciones pertenecientes al espacio iberoamericano del conocimiento que estén interesados en someter sus programas a una evaluación de calidad y eventualmente recibir el reconocimiento. Se prevén dos plazos de solicitud. El primero vence el 30 de diciembre de 2020 a las 23.59 horas hora de Madrid. El segundo plazo cierra el 30 de junio del 2021 a las 23.59 horas tiempo de Madrid. Se contará con una dotación aproximada de 10.000 euros que cubren los costes derivados de dos pares académicos internacionales con acreditada experiencia conforme lo que se refleja en convocatoria. Para mayor información puede ingresar a la página que está apareciendo en su pantalla o enviar un correo electrónico a la contadora Karen Alejandra Tellez, coordinadora de movilidad nacional e internacional de la universidad. Su correo es movilidad.umsnh.com. Beca Santander Tech a Revolution in Finance, impulsada por Fundación EA y Banco Santander, tiene abierta la convocatoria para estudiantes universitarios y jóvenes profesionales con hasta tres años de experiencia profesional con perfiles STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ofrece a los estudiantes y jóvenes seleccionados la oportunidad de tomar un curso que los ayude a descubrir el potencial del sector financiero para perfiles STEM y que brinde las herramientas básicas para comprender las fuerzas impulsoras y los desafíos de innovación financiera en un contexto digital. La fecha límite de inscripción cierra el próximo 23 de septiembre de 2020 con una duración de cinco semanas. Los postulantes deberán tener una edad promedio entre 20 y 28 años. Para mayor información, en este momento está corriendo en su pantalla la página electrónica. Es momento de hacer esta pausa. Regresamos a los Nicolaitas. Lo espero. Vamos ahora con mi compañero Fernando Jaramillo. Él platicó de manera virtual en esta entrevista plática con Alvarosa Ayala Virelas. Ella es la titular de los proyectos transversales y responsabilidad social de la Universidad social de la Universidad de Michoacán. Hablan sobre la tutoría en la Universidad. Será del 24 al 25 de septiembre. Vamos con ellos. Bueno, efectivamente nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa a los Nicolaitas y de manera remota y a distancia estamos con la doctora Alvarosa Ayala Virelas, quien es la coordinadora de proyectos transversales y de responsabilidad social institucional de nuestra máxima casa de estudios. Y con ella vamos a hablar precisamente acerca de un tema interesante que es el foro, la tutoría en la universidad, con el tema análisis sobre la tutoría, un modelo integral para la universidad que se va a llevar a cabo el 24 y 25 de septiembre de manera virtual. Doctora, muchas gracias por aceptar la entrevista ahora en esta modalidad remota por las causas que ya conocemos. Hola Fer, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de acercarnos a la comunidad universitaria, dando a conocer las actividades que se realizan dentro de la coordinación de proyectos transversales y responsabilidad social institucional. Bueno doctora, pues ya casi también están por cerrar la convocatoria para participar en el foro que se va a llevar hasta septiembre. Me gustaría que nos hablara un poco acerca de qué se trata este foro, cuál es la intención que tiene. Fíjate que uno de los temas fundamentales de trabajo en la universidad es la tutoría, que es un programa que se impulsó a nivel nacional desde hace más de 20 años y en la Universidad Michoacana tiene aproximadamente la misma cantidad de años que se estableció. Y de manera intermitente se habían realizado algunas actividades, encuentros, foros y demás respecto a la tutoría. Nosotros quisimos retomar esta actividad que hacía un par de años que ya no se realizaba con el objetivo pues de actualizarnos justo en los temas de la tutoría, buscando cada vez ser mejores en este servicio adicional que tiene la universidad para el acompañamiento de sus estudiantes. Este asunto de la tutoría está vinculado con temas tan fundamentales como la deserción escolar, el atraso, la posibilidad de integración de los muchachos y pues como universidad estamos buscando siempre mejorar en cada uno de los aspectos. Y en este caso pues estamos convocando a los compañeros a discutir sobre temas muy específicos como el crear un sistema de tutoría integral que vaya más allá de la tutoría académica o del acompañamiento personal, sino que implique el apoyo a los jóvenes de manera integral tanto para su asimilación dentro de la universidad como para el egreso y todo el proceso que viven a través de su paso por la universidad. También estamos buscando indicadores, discutir sobre los indicadores que nos permitan medir justamente la eficacia de este elemento que es la tutoría y cómo ha fortalecido o cómo fortalece los programas educativos. Sin considerar que además la tutoría es uno de los indicadores de calidad, no solamente dentro de los programas o los sistemas de evaluación de los programas educativos, sino también del reconocimiento que hace el gobierno federal y estatal de la propia universidad y del trabajo educativo que se hace en la mesa. Algo importante que hemos estado viendo en la Universidad de Michoacán es que varios de los cursos y talleres que se están llevando a cabo, obviamente por el tiempo en el que estamos viviendo actualmente, es que será de manera virtual este foro. ¿Cuál es la dinámica que va a tener, en este caso, este foro, de esta forma, que es a distancia? Sí, tendremos dos actividades básicas que son a través de conferencias magistrales y un segundo momento que son a través de la presentación de ponencias y talleres. El foro, como lo indica, pues es la reunión de diversos especialistas discutiendo un solo tema desde diferentes aristas. Entonces queremos discutir la tutoría, pero para eso también vamos a invitar especialistas de otras instituciones que nos hablen de sus experiencias, de cómo se hace y del análisis que pueden hacerse desde fuera de la tutoría y las mesas de trabajo se harán después de las conferencias magistrales para poder establecer una discusión al interior de la universidad acerca de cómo vivimos nosotros nuestra propia experiencia y, desde luego, que de los resultados que se obtengan de este foro, de lo que se comente, de las experiencias recabadas, posteriormente estaremos, además de incluyendo las diferentes visiones de los profesores que participen, estaremos publicando un texto electrónico, aprovechando que todo es virtual, también haremos libros electrónicos para poder acercar a la comunidad los resultados de este foro entre profesores. Cabe destacar que aunque es un foro de la tutoría, ya pareciera que solo está destinado a tutores, pero es abierto porque queremos que incluso aquellos que no son tutores, que todavía no tienen la formación, se animen a hablar sobre la tutoría, se acerquen y que en un futuro no muy lejano adquieran la formación de tutores y se decidan también a ingresar a este trabajo de la universidad, que es la tutoría. Y, por supuesto, también está abierto para los estudiantes, quienes son el objeto, el fin central de este trabajo de tutoría, para que nos cuenten su experiencia, cómo la han vivido, y también algunos de ellos que hacen un proceso que se conoce como tutoría por pares, pues que nos compartan ese aprendizaje que han tenido. Bueno, este próximo 10 de agosto ya se cierra la posibilidad para la recepción de ponencias. ¿Quiénes podrán participar? Dice que estudiantes, maestros, profesores, toda la gente que esté interesada realmente puede entrar a este foro. Así es. Todos aquellos que estén interesados en el tema de la tutoría y que hayan reflexionado en él y tengan algo que deseen compartir, con muchísimo gusto está abierto el foro para ellos. Ya sea con ponencias que presenten trabajos escritos y quienes no alcancen o no puedan presentar una ponencia, pues los invitamos a que nos acompañen en las conferencias, que serán de acceso abierto, para ir acercándonos a este tema. Bueno, pues esperamos que haya mucho foro porque precisamente es algo muy interesante y sobre todo que ahora estamos generando una nueva manera de transmitir el conocimiento y de participar en eventos tan importantes como los que está organizando nuestra máxima casa de estudios, pese a lo que actualmente estamos viviendo por motivos de la pandemia. Doctora, muchísimas gracias por aceptarnos, platicar con nosotros en esta entrevista y darnos toda esta información. Muchas gracias a ti, Fer, y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Al contrario, muchas gracias. Bueno, los invito a que sigamos con más información aquí en Los Nicolaitas. Vamos a esta pausa y tenemos mucho más que ofrecerle aquí en el programa universitario de Los Nicolaitas. Esta sección es nueva, se la presentamos, se llama Momento Nicolaita. Vamos a presentar en este momento a un maestro en Derecho. Estamos hablando de Gonzalo Rosas García. Él nos da unos datos muy interesantes y poco conocidos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Hola, ¿cómo están? Soy el maestro en Derecho Gonzalo Alfredo Rosas García y les doy la más grata bienvenida a este nuevo segmento denominado Momento Nicolaita, el cual los invita a reflexionar y conocer esos datos peculiares y de interés general para nuestra máxima casa de estudios. Sean ustedes bienvenidos. Sabían que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales alberga diferentes abogados, juristas, docentes e investigadores que prestan sus servicios en grandes lugares de prestigio como lo son el Poder Judicial de la Federación, notarías públicas, asesorando legalmente a diferentes empresas de prestigio o siendo asesores legislativos e incluso algunos de nuestros egresados logran ser gobernadores. Es así que son 221 años desde que se instauraron los estudios de Derecho en nuestro estado, iniciando en el Colegio de San Nicolás de Obispo en Pátzcuaro y llegando hasta la Facultad de Derecho que todos conocemos ubicada en la Avenida Tatabasco, aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán. Es de reconocer que desde los últimos años hasta la fecha la Facultad ha pasado por diferentes procesos y evaluaciones para lograr su acreditación y reacreditación. Es así que en la administración actual a cargo del Dr. Héctor Chávez Gutiérrez, la Facultad ha logrado inclusive el 100% del cumplimiento de la verificación de la obligación de transparencia emanada de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Michoacán. Además, por fin, se pudo acreditar el doctorado en ciencias jurídicas que tanto se ha buscado. ¿Y ustedes conocían estos datos? Le comento que para atender los lineamientos generales que nos marca la Universidad Michoacana para el regreso a las labores académicas y administrativas que ya está la fecha, el 10 de agosto, se regresa un porcentaje de la comunidad universitaria. Ya regresamos de manera presencial, escalonadamente, con sana distancia y para ello la universidad va a proveer a varias dependencias universitarias, a todas, de hecho, de los insumos necesarios para protegernos del COVID-19. Hace unas semanas, una de las egresadas de la licenciatura en Artes Visuales, Junoel Martínez, nos presentó su ópera prima dedicada al organista Francisco Martínez. Bueno, pues en esta ocasión nos muestra el promocional de su documental Por la Orillita de El Río, recordando al maestro Delfino Madrigal. Su fortaleza no solo era en el carácter, de sus composiciones, porque de hecho, entonces, sus composiciones son fuertes. No, 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 no es el clásico compositor pues del son que pudiéramos esperar. Él, para hacer su música, siempre fue muy honesto, o sea, era directo, muy directo, y él se planteaba, yo pienso que sí se planteaba su vida. Con tantas limitaciones, él logró salir adelante y hacer lo que más le gustaba, que al final de cuentas, pues sea la música. Y aunque no le retribuyeran bien ese trabajo, él lo que más me gustaba de verlo es que lo hacía porque de verdad le gustaba, porque le apasionaba. Así no le pagaran mucho dinero, pero él lo hacía porque de verdad le gustaba. Porque resalta en su haber organístico el haber tocado la obra completa de Bach en diferentes tiempos y lugares, tanto aquí en Morelia, en México, en más lugares donde había órganos en buen estado. Me daba cuenta que él tenía música muy bonita. Algunas de sus canciones tenían así como una influencia con la nostalgia purépecha o algo así. Fíjate que él, en sus armonías, en su música historia, él sí lo veo como un poquito más impresionista, como que gustaba mucho de tonalidades y de armonías muy delicadas al estilo de los compositores franceses. Sí, porque en Neronga siempre se sabía que había un músico eminente en el pueblo. Ahora sí ponemos punto final en esta emisión de Los Nicolaitas. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos como TV Nicolaita, Twitter, Facebook y YouTube. Ahí, por favor, síganos. Debe interesar alguno de estos programas. Quiero saludar también a la señora María de Jesús Estrada. Ella nos ve en Tanuato, al igual que la señora Mari Torres Maldonado. Ella es acá, en Michoacán. A Talita, a Talita Sánchez, que nos ve en la Ciudad de México y a la niña hermosa Daniela Servín, que nos ve en Morelia, Michoacán. Todos ustedes, muchas gracias. Seguimos. Bueno, ponemos punto final. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!